¿Tu necesitas ayuda con tu pelo? Si. Prueba Shampoo Magnifica. Shampoo Magnifica hace tu pelo saludable. Compre Shampoo Magnifica. No espere mas y vaya a la tienda. Use 8 Shampoo. Use mi Shampoo Magnifica. Tenga Shampoo Magnifica en tu baño. Shampoo Magnifica hace la niña muy bonita. No se ducha con otros champúes. Luchaste con Shampoo Magnifica. No uses otros productos. Ya me voy. 1-800-696969. La amenda cuesta $100. La amenda cuesta. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.